Vamos, vamos. ¿Sí me escuchas? O mejor acá. Oigan, gracias a los que se quedaron, tenía muchos años que no luchaba por la lluvia, pero no importa. La verdad lo hago de corazón Y no importa que la semana Hace una semana que estaba en Orizaba En Eres Inmortales Con la plaza de toros llena Pero es lo mismo para mí Yo me entrego de la misma forma Muchas gracias a los que se quedaron ¡Mamba! 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 ¡Entiendes todo mojado! ¡Mamba! 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 ¡Dentro y salgo para tomarme la foto! ¿Sale? ¡Gracias! ¡Muchas gracias!